Soy Adrián Lizano de Sesto C y voy a hacer el cuento. Estaba Alicia en medio de la noche en el cementerio donde había una tumba tenebrosa con un mensaje cifrado. Como estaba cerrada, la abrió con una daga. Allí encontró el cementerio fantástico, como una casa de muñecas donde había un pastel amargo. Cuando lo probó, se hizo invisible. Eso le recordó a su única casa, que estaba en la ciudad sin colores, y le pidió un deseo para mamá. En tu propuesta, en el reino de la fantasía, un maravilloso reino plagado de animales fantásticos, vivía la inteligente Agatha, la intrépida Rox y la bella durmiente. Este reino estaba afrontando su gran última batalla. Había dos bandos, los ángeles y los demonios. Nuestras queridas amigas estaban en el bando de los ángeles. Y la superbruja Kika les ayudó a ganar la batalla gracias a un hechizo poderoso pronunciando las palabras mágicas. Este hechizo era muy complejo y tenían que seguir varios pasos. Cruzar la puerta de los tres cerrojos. Para ello, con la ayuda de la pluma traviesa, la brújula dorada y unos tisnes salvajes, dejaron completamente hechizados a los demonios. Pero Kika les dio una última lección, que esto debería aparecer en secreto. Yo primero voy a empezar con el planteamiento, que es la primera parte. Había una chica que se llamaba Elia y se fue de campamento. Allí conoció a un montón de gente, incluido a un monitor llamado Jerónimo Stilton. Ah, y no nos olvidemos de su hermana, Thea Stilton. El campamento era en París, era precioso. Allí resolvieron un misterio con la ayuda de Thea Stilton, Jerónimo, Elia y con la ayuda también de Cenicienta, porque le pidieron ayuda a Cenicienta y a este hada que les ayudó un montón al final de la investigación, porque se habían hecho mucho lío. Al día siguiente era el cumpleaños de otra chica del campamento, llamada Martina. Y fue un desastre de cumpleaños. Porque lo celebraron en una isla misteriosa, donde todo salió fatal. Por la noche Martina estuvo muy arrepentida. Por la noche se le apareció en la ventana un hada y le concedió un deseo. ¿Sabes cuál fue? Fue viajar a la luna. Y se lo concedió. Claro que se lo concedió porque se fue de la tierra a la luna. Luego, cuando aterrizaron, fueron a dones. Que ahí viven un montón de amigos de Martina. Allí se alojaron en el Castillo de Roca Tacaña, donde conocieron a la Princesa de los Hielos. Luego, al día siguiente, durmieron fenomenal. Y de excursión, todos los que vivían, todos los que se alojaban en el Castillo de Roca Tacaña, pues ese día tocaba excursión. ¿Y sabéis a dónde se fueron? A la isla del tesoro fantasma. Aunque parezca muy raro, muy de miedo, estuvo súper bien. Se parecía al Caribe. Y allí, qué menos que faltaba, que hubiera un instante romántico entre Hugo y Martina. Y fue un instante inolvidable para ella. Les voy a contar sobre los Darling. Una familia un poco especial, porque eran monstruos. Pero bueno, eso no importa. Un día, al vampiro se le cayó un colmillo y no sabían qué hacer. Pero bueno, ya supieron qué hacer. Llamaran al Ratoncito Pérez, que les ayudó a pasar ese miedo. Porque si mordía a alguien, no se convertía en vampiro. Se convertía mitad vampiro, mitad humano. Ay, ay, ay. Bueno, pues el Ratoncito Pérez les recomendó que llamaran a Kika Superbruja para que se despejaran un poco la mente y así hacer alguna aventura con esa chica un poco rara. Bueno, pues ella les recomendó ir a Atlantis para así despejarse la mente. Allí conocieron a muchos amigos. Al pirata Garrapata, que estaba surcando los mares. A Billy y Elliot, que estaba bailando. Y luego allí fue súper fuerte, porque resolvieron el enigma de la ciudad secreta sobre los árboles. ¡Qué lío, por favor! Bueno, pero al final no terminó muy bien. ¿Queréis que os lo cuente? Bueno, vale. Os lo cuento. Es que estaban dibujando África, al otro lado de la esfera del mundo. No sabían si seguían siendo amigos. Kika Superbruja, el Ratoncito Pérez, la familia Darwin, Billy Elliot, el pirata Garrapata. Pero bueno, al final decidieron ir un día al cole, que es mejor que estar en casa. Bueno, esto sí te pasa si tienes un papá mago. Bueno, allí empezó la historia de Un Mundo Sin Fin. ¡Adiós! Esta es mi historia. En un lugar de la sabana, existía un pequeño rey león. A este león le pasaban cosas muy extrañas. En sus sueños viajaba al Reino de Hielo. Un día se lo comunicó a la grandísima investigadora Agatha Mystery. Resolvía misterios como el puzle del panda desaparecido y el misterio del hombre. Un día, junto a Agatha Mystery, viajó a la era de los dinosaurios por un agujero negro. Allí los dinosaurios los molestaban y había erupciones volcánicas. No podían vivir en paz, así que se marcharon al Antiguo Egipto. Allí hacía mucho calor, pero el turismo los atraía. Les gustaba ver pirámides y faraones. Pero un día se cansaron de ver todo aquello. Y sobre todo, del calor. Bueno, se marcharon a la Antigua Grecia y allí jugaron las olimpiadas. Pero se asustaron muchísimo al ver a los guerreros tan fuertes. Así que se marcharon al lejano oeste. Ese lugar ya se iba pareciendo un poco más a lo que es la actualidad. En Granada había carbomatos, pero los indios los molestaban un montón. Así que se marcharon a Granada. En Granada fueron a ver al sobrino del mago y a Kika Superbujo. Les pidieron si podían abrir el agujero negro porque se les había cerrado y no podían volver a casa. Ellos invocaron el hechizo León, el León, la bruja y el armario. El agujero negro se abrió y el pequeño León pudo volver a las colinas negras. Y así es como se llamaba su sagado. Y esta es la historia de El Increíble Rey.